Vamos a hacer recuático, güey. Sí, la cagó, güey. Mira la luz, güey. Cómo baja. No queda nada, señores. Ya voy a dejar mi toquina listito, compadre, acá. ¿Cuál vais a usar? Toquina. No sé cuál es el árbol. Te voy a vengular, es que no tenés filtro. No se cuenta. Uy, güey, no queda nada, mira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh! Esto está apagando. Ahora va a ser rabio. ¡Uh! 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 Buenas noches. Buenas noches. ¡Oh! ¡Uh! 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 Uy. El Hogar En Lisarra. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 maker site en elPatica y el aimer...